Este miércoles se concretó la renuncia del director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Efraín Ríos, señalado por alumnos y maestros de manejar a su discreción los recursos de la institución, además de su trato de espota y de descuidar su labor como director. Lo que procede es hacerle una auditoría su gestión administrativa, señaló Blas José Flores Dávila, director de la Casa de Estudios. En todo término de gestión de director interviene el órgano interno de control y la Contraloría estará ahí presente para la revisión de todos los activos y de todos los recursos que se tienen ahí en la facultad. Afirmó que este miércoles se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad, donde se nombró un coordinador. En tanto, se convoca nuevas elecciones. A la comunidad estudiantil de jurisprudencia les hizo un llamado. Hemos estado y he saludado a los integrantes de la sociedad de alumnos y pues que sigan en ese trabajo de preparación diaria y así lo han estado haciendo. Asistiendo a sus clases, haciendo todo el cumplimiento de su programa educativo y mantener esa prioridad. ¿A quién le corresponde convocar a elecciones o nombrar director interviene el órgano interviene el órgano interviene? A la misma facultad, a través de su consejo directivo. ¿A CBS? Sí. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!